En seguimiento a la reestructuración del área deportiva que anunciamos el pasado 13 de julio, les informo que a partir del primero de agosto, el señor Jaime Ordiales Domínguez asumirá el cargo de director de selecciones nacionales varoniles. Querido Jaime, estoy convencido de que tu liderazgo, tu capacidad y tu experiencia serán de gran valía para obtener los resultados deseados en todas nuestras selecciones nacionales varoniles. Bienvenido Jaime a las selecciones nacionales de México. Para mí hoy tener esta posibilidad de llegar como dirigente, pues obviamente igual me enorgullece y pues trataré de hacer el mejor trabajo posible para lo que me han ustedes responsabilizado.